Arsindeldía.re Arsindeldía.re Todo pues nuevamente daré gracias a los presidentes al doctor cirujano pediatra, un orgullo un cirujano pediatra que tenemos aquí y que es el presidente efectivamente al doctor Orlando González que viene la presentación de Arsindeldía Fernández de Arsindeldía de Salud Norte a Julio Liscano, presidente de Andec a la jefe de Ruanabarro, Danel y a la jefe de Ruanabarro, presidente de Anto muchas gracias nuevamente por invitarlos a esa rueda de presa y bueno, inicialmente lo que comentaba es que han llenado recursos por parte del ministro de salud 15.000 millones de pesos luego el gobernador envía 20.000 millones de pesos posiblemente el gobernador nuevamente envía 7.000 millones de pesos y hoy no está la noticia que el ministro tiene listos 8.500 en su momento se da un trámite de los primeros 3.000 millones de pesos y en próximos días se irá con la gestión para ser 8.500 millones de pesos que vamos a hacer en este momento nosotros habíamos hecho una gestión con el gobernador y con unos amigos tengo tres amigos en particular de los cuales todos están muy cercanos al gobierno nacional al gobierno de Pedro que me llevaron donde el ministro de salud sin embargo lo que comentaba abajo pues yo fui a decirles que estamos en una crisis económica de los ingresos de la deuda entré y inicié diciendo que la culpa es por las empresas ya que el gobierno también critica las empresas y es que es cierto es cierto o sea como se le ocurre que uno pierda más de 240.000 millones de pesos por el queso de las empresas porque es un negocio y yo siempre critiquía las empresas siempre porque era un carrusel San Juan Café de Salud y demás si miren yo tuve una experiencia con una EPS que hoy era una EPS y el presidente era otra pero eran los mismos el inocerente o sea ya eran hasta descarados entonces cuando yo vio a Bogotá por allá arranqué diciendo bueno pues comenté la crisis están industrados por la demanda que yo comentaba se hizo una demanda por 88.000 millones de pesos por un pago de migrantes es más esa demanda la hizo al ministerio al ADES y al INDS la hizo la anterior administración que inicialmente yo no estaba de acuerdo y fue de que era la única solución nos iban a apoyar yo alcancé a hablar con el ministro inclusive él me pasó a decir vamos a descontarle los 15.000 millones de pesos que murieron este año ¿si? hasta me alcanzó a hacer eso después cuando sale cuando ellos los califican se entienden con fiscal y financiero ¿se entienden? fiscal ¿si? me llaman mis amigos del contacto me dicen ¿cómo así? que si yo los engañé porque ellos ellos solo se califican pero califican con la información que nosotros damos y básicamente el problema que hubo ahí que fue un daño que nos hicieron es porque colocamos en las carteras si yo digo le deben 99.000 millones de pesos que era la deuda de septiembre de 2023 pero si yo digo le deben 500.000 millones de pesos pues lógicamente no hay problema ¿si? es de todo cobre cartera y punto y por eso quedamos sin erro pero fue un daño que nos hicieron porque yo quería pues lo real ahí me hicieron y me hicieron yo no dije mentiras y tiene razón porque en el papel aparece eso que las deuda superemos que los 500.000 millones de pesos eso es verdad eso no es maquillaje es verdad pero si vamos a la realidad y bajamos la cartera para decir realmente ¿cuánto me deben? pues lógicamente la plata es mucho menos de la mitad entonces pues ahí es cuando intervienen los indicados todos y le doy todos y le doy mérito aquí a el presidente Jesús quien insistió inicialmente se imaginó un oficio al ministerio muy interesante donde los 5 sindicados le pedían al ministro que los atendieran y una foto muy interesante porque estaba con los 5 y eso gustó mucho en Bogotá porque ya no mire un gerente no es un secreto en Bogotá no tienen mucho al departamento eso no es un secreto es complicado es complicado pero en ese momento que me ven con los sindicatos inclusive me dijeron estamos entrando quién era el gerente porque tenemos los ojos en el hospital y yo hasta ahí estaba contento pero después que veo que hay un obstáculo tengo la buena noticia del compañero presidente Jesús cuando mandó una carta presencia de la república yo conocí vi la respuesta y lo delegaron donde alguien del ministerio de salud y escogieron a alguien especial una persona que ha sido un gerente y es sindicalista o le puse también el tema de sindicatos entonces dijo aquí ya hay un ambiente que el gerente del hospital ya no lo vemos que es amigo de los sindicatos vengan y le vamos a ayudar vamos a analizar la situación real la situación real del hospital financiera y el ministro como pasa eso va a apoyar y vengan con el gerente estoy formando la respuesta esa la respuesta que en ese momento es la que tenemos en este momento es que el próximo jueves a las dos y media tenemos reunión en este momento los cinco sindicatos y me invitaron totalmente del ministerio y los sindicatos y hoy pues acá estuvo la superintendencia y me acaba de buscar el jurídico ellos tienen intervención intervenida a dos especies que son sántas y no hay especies yo me digo doctor Mora yo soy en Cúcuta y voy me comprometo voy a hacer la gestión para que paguen no hay pérdida y paguen sanidad inclusive yo estuve en la superintendencia un amigo de Cúcuta que tiene un es muy muy del gobierno del presidente de Petro él me consiguió cita con la superintendencia de salud y ahí me senté con ellos en el despacho del sur en ese momento él no pudo asistir que se usó porque estaba con el presidente pero me colocó tres personas de confianza que también le comprometieron que nos iban a apoyar y han hecho algunos giros por parte de la DPS pero necesitamos todos los recursos porque inclusive lo que comentaba ¿ací no pagar el 100%? ¿ací no pagar ninguno? no tenemos para pagar todo lo que debemos gracias bueno de las EPS las que ya fueron liquidadas son el monto que son varias EPS que hay tipo salud vida café de salud hay más salud pero lo preocupante es que son más de 240 mil millones de pesos o sea eso quiere decir que de los 520 mil de una vez hay que restar esa plata esa plata está perdida con esa plata no se puede contar ahí tiene que hacer baja la cartera lo que pasa es lo que comentaba yo en el cuando les di cuentas que a los gerentes a uno le dan miedo castigar la cartera porque si uno si yo bajar o sea decir voy a castigar la cartera y voy a bajar 240 mil millones de pesos me puede denunciar y me puede investigar por un decremento que al final pues o no demostrarlo se puede demostrar pero puede durar unos años en que te controlo pero no solamente digamos la cartera que se perdió por parte de la legislación viene lo que son las losas o la conciliación lo que yo comentaba lo que ayer cuando fui a cobrarle a la CUSIS colombiana 9 mil millones de pesos es lo normal que pasa en las CPS me dicen no es que no hemos conciliado si no han conciliado lógicamente no van a pagar si yo bajo el tema de migrantes si un inmigrante me dé más de 100 millones de pesos pero si yo apenas he conciliado 13 mil millones de pesos a mí solamente me van a pagar 13 mil millones de pesos y lógicamente las EPS tienen la costumbre primero muchas veces hacen devoluciones sin otra causa primero inventan una plataforma diferente a la plataforma legal legal la que es la del gobierno la del gobierno la de la norma no ellos inventan una plataforma de ellos propios cada EPS tiene su plataforma desde ahí inició una barrera después entonces contratan una empresa auditora usted llama a la EPS y le dice no es que todo es una empresa auditora y pum otra barrera tercero a veces la devuelve toda la devuelve sin razón sin ninguna razón cuarto entidad con las glosas a veces son tan discaradas que hacen glosas completas del 100% siendo mentira sin revisión quinto bueno hasta ahí el problema es de las EPS y de los trucos pero usted ya viene el problema de nosotros cuando comenzamos a fallar desde que hacemos la historia clínica cuando yo fui a Lárez fui a Lárez que un senador me considera si está con el director y hasta me dio pena cuando me dijo doctor usted está de glosas por encima del promedio nacional así me recibió en el 52% el promedio es el 50% yo decía pero y a nivel nacional y lógicamente uno dice el SOA antes cuando pagaban SOA las fíjicas peleaban los pacientes pero ahora como no pagan pues lógicamente todo llega al hospital pero ellos decían hay hay un hospital que le pagan el 98% se solo quiere el 2% de glosas entonces hicimos una fe de trabajo con los equipos de facturación nuevos en el cual tomamos conciencia de comenzar a socializar y hacer el seguimiento para dividir esas glosas y convertir convertir en el SOA en un gran cliente o un gran una gran empresa donde vamos a tener buena calculación y así al contrario cuando llegue un SOA si la gente nos van a pagar es decir nos van a pagar porque tenemos en ese momento gracias a Dios tenemos la buena relación migrantes miren que migrantes es hasta lamentable y triste porque el gobierno el gobierno departamental es comprometido a morir con nosotros comprometido tenemos yo creo que de las fortalezas más grandes que tenemos la primera que tenemos a Dios y segundo tenemos el gobernador es muy importante pero el gobernador nos aprobó unos recursos que precisamente por última de la asamblea que hay que hacer un ajuste toca justificar la plata de estampilla entonces la plata que nos han pagado es plata de migrantes es decir esos 27 mil millones y lo que llegue ahora va a ser digamos con facturación de migrantes que es un compromiso del gobierno nacional o sea de esas deudas grandes que tienen migrantes ya hay que bajarle hay que bajarle ya no podemos hablar de 110 mil millones ni 103 mil millones no hay que descontarle lo que ya vio el gobernador 20 mil 7 mil y lo que va a llegar ahora que sí está ayudando es al gobierno nacional pero ahora la única manera es que buscamos la justificación para que la asamblea nos nos busque una una justificación diferente que sea para migrantes lo que quiero decir es que que sí tenemos un gran problema de cartera si nosotros si nosotros de esos 500 mil millones y le pregunto al doctor Camilo el doctor Camilo que es mi financiero asesor doctor Camilo de esos 500 mil millones si nosotros hacemos una digamos una impuración o que tenemos conciliado en ese momento la pregunta es la siguiente si nos fueran a pagar el 100% las empresas y el gobierno hoy ellos van a pedir que sea conciliado ahí no es de papel ahí es conciliado nos dicen las empresas y el gobierno vamos a pagarle hoy el 100% pero que sea conciliado porque si no sea conciliado no van a pagar ¿cuánto sería? ¿qué valor sería más o menos? los 500 mil millones que entreguen las empresas 243 mil millones están liquidadas en liquidación o ya liquidadas tenemos una diferencia de 252 mil millones de los cuales 110 mil corresponden a migrantes de los 110 mil de migrantes tenemos solamente conciliados 46 mil millones de los 46 mil millones descontando los 27 mil que ha dado la gobernación del departamento por estampilla por hospital de las múmedas hoy tendríamos una cartera limpia por cobrar de migrantes solo de 19 mil millones de pesos y si sumamos la totalidad de la cartera limpia excluyendo los blusados y las devoluciones solamente podríamos hablar de 76 mil millones doctor Camilo y cuál es la deuda que tenemos actual la deuda de los deludantes nosotros iniciamos o al cierre de la vigencia 2023 quedaron cuentas por pagar alrededor de los 99 mil millones de pesos y los 99 mil millones se han venido incorporando mensualmente a través de acuerdos de la junta directiva recursos de vigencia anteriores con los cuales se ha podido ir bajando esa deuda y actualmente la tenemos en 37 mil millones de pesos cuentas por pagar más 12 mil millones de pesos que corresponden a saldos de los contratos de obra pública que en su momento en la razón de ser debieron haberse incorporado al presupuesto de la vigencia inicial para que continuaran la ejecución de las obras y que hoy están sin disponibilidad presupuestal para continuar con la ejecución y pago de esos contratos de obra pública o sea tenemos 37 mil de cuentas por pagar más 12 mil de los contratos de obra pública estaríamos hablando de la suma de 50 mil millones de vigencia anterior y de esta vigencia ya y sumamos de esta vigencia estaríamos hablando de alrededor de 70 mil millones de pesos más hoy estaríamos hablando más o menos en un promedio de 130 mil millones de pesos de deuda del hospital carrera número 2 aporte 31 de macho de 2024 gracias doctor javier muy preocupante tenemos 130 mil y podríamos cobrar ¿cuánto? nos pagaron todos 70 mil millones o sea que o sea que quedamos en rojo miren lo preocupante y lo grave o sea es una cifra muy preocupante y más cuando estamos tratando porque para mí y para mi equipo lo que ha sido terrible y que me traemos es ingresos y gastos porque uno puede una austeridad uno puede bajar pero es complicado bajar bajar entonces recuerdo 6 meses de ingresos y gastos de 16 mil millones o sea eso quiere decir que cada vez la deuda va aumentando es un panorama sumamente difícil miren yo estaba en hospitales mal graves pero yo digo la verdad y tengo que decirlo y o sea si no perderá nadie ni atacará nadie pero es que es verdad o sea uno puede negar los números uno puede negar los números y así nosotros hagamos lo que hagamos seguiremos regando deuda así va así va por eso es el compromiso el compromiso de todos de la austeridad provincial el doctor un compromiso que sea de todos porque la situación realmente es muy muy difícil vamos a ver qué dice el ministro porque es que el ministro puede decir dos cosas tres una un papayazo un tipo de intervento una pero eso no creo no creo dos no creo pensando con los indicatos eso no va a pasar eso no va a pasar con los indicatos tenemos tenemos adiós y tenemos una protección yo sé que eso no va a pasar segundo que digan solamente voy a pagar lo conciliado de mi grande en este momento salvo 19 mil millones eso es lo que podría pagar digamos legalmente y tercero ya que fuera una voluntad del ministro del presidente que está listo vamos a llevarles como unos 40 mil o 50 mil eso ya sería una voluntad del gobierno que fuera de algo o de sanitario pero eso no descartemos la opción que pase eso y eso en 8 días vamos a tener la respuesta la segunda pregunta era por la Lucía esta situación tan delicada en la región cuando todos buscan sacar una parte de la torre primero digamos en el plan de austeridad que en el papel es bonito pero en la realidad no es tan fácil quizá viendo otro gran problema que tenemos que es para mí es hasta más grave doctor Camilo tiene todo el permiso que si me equivoco me corre ya por favor usted es financiero y es mi asesor si me equivoco por favor me corre para mí lo más preocupante otro Camilo ya trató conmigo en mi salud fue mi disorero en mi salud y aparte de eso en Paplona lo tuve casi 8 años y la trayectoria de este camino es excelente y tengo como la de el profesor mi abogado que trabaja conmigo en el año 2000 nuestro proyecto yo llegué con el profesor de Quintero abogado año 2000 traja conmigo mi conciencia jurídica doctor Camilo es una persona que tiene un respaldo financiero de la región entonces para mí la plata debe de ser carable o sea no pagar a la gente es muy grave yo veo una cultura de pagar puntual para mí es durísimo durísimo pues no pero a la de dos años su pagada puntual a todos y para mí eso me cuesta muchísimo pero el problema grave aparte de eso es el presupuesto es decir nosotros llevamos más de un año en cuerpo manejando ese presupuesto sin recaudo es decir de papel porque lo normal ¿sí por qué me dicen don Rodencio? lo normal pero ¿culpa de quién? del mismo sistema de salud no estoy culpando a nadie sistema de salud porque ¿cómo cobramos si no han hecho trampa si no han robado la plata? entonces el sistema el sistema de salud entonces cuando yo tengo un presupuesto un presupuesto digamos no hablemos que fue inflado un presupuesto que tuvieron puede ser inflado porque tienen en cuenta unas cifras que no son que están en el papel de ahí es presupuesto de papel entonces esa medida que es gravísima porque lo normal es decir yo incorporo un presupuesto es de acuerdo si yo tengo si yo voy a incorporar en la junta directiva 5 mil millones es porque tengo 5 mil millones en el banco pero aquí no está esa plata es ese presupuesto el que nos está matando pero si no hacemos eso que está aprobado o sea ahí está ahí está aprobado entonces ¿qué hacemos? con eso nos cerramos medio hospital como toca hacer o sea nos toca hacer ir trabajando con ese presupuesto aumentar facturación cobrar cartera hacer la gestión que estamos haciendo pero este presupuesto ya queda limitado entonces nosotros decimos solamente aquí salud primero solo tenemos digamos 10 mil millones de presupuestos 10 mil millones que realmente deben ser menos para 8 mil millones para 8 mil millones que hay que estar en el hospital entonces nosotros decimos listo vamos a comprometer solamente 10 mil millones de pesos mensuales entonces comenzamos ¿cuánto vale servicios públicos? ¿cuánto vale vigilancia? ¿cuánto vale hacer? primero digamos todo lo que es fijo y después entramos con la determinación y con las EPS y miramos cuánto presupuesto nos queda eso nos obliga igualmente con suministros lo que pasó en farmacia que llegamos a una farmacia y hay un resto de medicamentos que piden como simple planeación o parte de comunicación no sé muchos de unos y de otros no hay y no hay implante entonces esa es otra medida de mirar que hay y con los proveedores decirles miren si tenemos tantos medicamentos y se van a arrecer y no te la oportunidad de cambiarlos por otros que si hacen falta que no están pero ¿por qué pasó eso? porque no hubo una planeación o no hubo una comunicación entre farmacia su dirección auditores y el proveedor al parecer compraban sin ninguna sin ninguna planeación el hecho que hacemos eso estamos bajando bajando costos no comprar lo que ya hay tercero lo que yo hago hoy a mí a mí el doctor Juan Agustín siempre me ha gustado que él y yo yo lo sigo en muchas cosas porque él ha hecho medidas muy buenas y él tuvo una gran diferencia en el hospital él lo encontró mal no peor peor ahora porque cuando eso hay una deuda real es que ahorita no hay una deuda real es más grave la situación es muy grave de pronto cuando eso los ingresos estaban por encima pero había donde cobrar es que no hay donde cobrar ya entonces proveedores lo que yo hablaba es que Juan Agustín contrató una empresa una plataforma que al comienzo fue muy bueno porque con su parte inversa porque competían con precios entonces bajaban yo cuando llegué yo pensé que al tener esa plataforma iba a ser mejor y ganaron los mismos que había aquí pasado que yo le comienzo y digo si hicieron aquí aquí pasado o sea porque y por fuera ahí me decían doctor dame la oportunidad de concursar como si es público entonces yo me entendía concursa vamos a avanzar con vocaciones públicas no que tal entonces me puse a preguntar y fue cuando hablaron de subasta inversa ayer con el gobernador que estoy hablando le comenté eso el gobernador y me dijo no Hernando meta subasta inversa para que usted realice el tema y si no es la solución sacamos no usemos la plataforma vamos a aprobar con la otra con factoría normal pública con precios ¿para qué? para bajar costos que es otra medida entonces cuidar el inventario bajar costos la parte del recurso humano lamento mucho lamento y de pronto indicar doctor es una masacre laboral no no la hice no es una necesidad por prepropuestos aunque si yo le digo a la doctora Francia la doctora Francia usted solo tiene de 9000 millones una gente solo va a tener 700 millones automáticamente lo que no y así quiero que usted si no funciona que hay que cerrar servicios hay que cerrar servicios y por eso es algo de prensa y por eso que es la verdad porque si hicieron servicios el patrón no te puedo cerrar cerrar la ortopedia fluida plástica otros y la gente se le abra la gente la gente entendió la gente entendió porque hay presupuestos entonces el presupuesto es una medida importante para mi porque vale imitar que de ahí no me puedo pasar y lo que más lamento lo que más lamento es que no estemos en riesgo mediano que era la solución si estamos en riesgo mediano o alto entramos en un programa de saneamiento fiscal en el que yo lo tuve en Pamuna y con eso ya el presupuesto no son 10.000 millones puede ser 6.000 6.000 millones más yo creo otro cambio y lo cierro le ha aprendido algo algo le ha aprendido unos 6.000 tras el otro cambio unos 6.000 millones de pesos y ahí es el peor nos bajamos a medida de la complejidad de alta ¿quién lo dice? el Ministerio de Hacienda no lo dice Hernando Mora ya los sindicatos un día dijo Aristides Hernández al comienzo doctor Mora hoy lo quiere en tres meses ya no lo van a querer claro que hoy dije en tres meses yo no voy a estar pero lo fui a cumplir pero no me he dejado ¿sí? porque entro voy a entrar en eso en julio en agosto como hay mucha gente que ya no me quiere ¿no? hablando de los políticos ¿sí? mucha gente ya no me quiere ¿sí? eso ni me hablaba ya me están hablando si ni me hablaban entonces es lo que yo lamento de ese viernes que fue una oportunidad bonita no solamente para ahorcarlos sino porque si ya llega recursos nacionales en patrona conseguí 9.500 millones por el FOMPE por el programa porque lo permite ya el gobierno está en los programas en la mitad fiscal una oportunidad le mando recursos y eso ya me sirvió para que pagar el 50% y lo pagar en 5 años lo pagamos en año y medio entonces ahí me dolió cuando estábamos en riesgo porque yo dije no o sea no yo no hablo de mala voluntad yo digo es que que no tuvimos en cuenta la cartera real y que yo no puedo hacer lo mismo y de una vez le digo el año entrante vamos a estar en riesgo obligatorio porque no creo que el ministro nos vaya a enviar 100.000 millones o síntomas de millones o a la policía y se los hace austeridad entonces de una vez le digo el año entrante y entonces me van a decir aquí los ministros de la real ojalá que no venga solo que vayan por ello el año entrante vamos a quedar en riesgo entonces si quedó en riesgo medio ustedes van a decir hace un año lo entregamos sin riesgo yo y usted nos metió en riesgo medio y nos metió en un programa de enseñamiento de la financiación pero me expongo a eso porque lo viví en Pamplona y hay una solución esas son las medidas de la alcoología para uno poder para poderlo controlar digamos las amenazas externas que existen aquí en todo el mundo en todo el mundo pero repito el gobernador me respeta el gobernador me copia el gobernador me está comprometido y sabe que hay que tomar medidas que he tomado que no han gustado tú sabes que se pone a medida que no le gustó a la parte de arriba con las pedieras a mi cabeza pero me respetan las decisiones porque yo quiero ayudar el gobernador es que yo quiero ayudar y el día que usted me diga haga un panel consultado y yo lo hago no tengo problemas y me movílo muy tranquilo yo quiero ayudar yo tengo las mejores intenciones y si llego a cambiar ¿entendido? tengo que irme tú si llego a cambiar a cambiar lo que yo soy le digo la verdad otra vez eso se si ya argendeldia.re argendeldia.re